Hola que tal amigos, bienvenidos a Monitor Fantasma Les saluda José Aguirre, le doy la mas cordial bienvenida porque el dia de hoy vamos a hablar de un tema bastante curioso Y es que recuerdo que hace algunas semanas he visto por ahi un video hecho por una norteamericana En el cual hablaba sobre English word stolen by Spanish O palabras en ingles robadas por el español Y se trataba de un video mas o menos molesto en el cual la protagonista con cierto sentido del humor bastante ácido Le achacaba a los hispanos la adopción de ciertos términos que ella consideraba robados Muchos de ellos pues que hacían alusión a nueva tecnología o a marcas registradas en países anglosajones Como por ejemplo al vivaporubo, internet La cuestión es que yo me quedé medio picón con este video como imagino muchos de los que lo vieron Así que en la presente ocasión he decidido hacer la contra, lo que son 15 palabras adoptadas por el inglés que en realidad son del español Ahora no se si valdrá hacer la aclaración pero por si las moscas alguno no entendió Una adopción de una palabra de un idioma a otro, un préstamo lingüístico Ocurre para designar realidades que no están explícitas dentro de un idioma Y estas adopciones se dan bien sea utilizando la misma palabra, trasplantándola de un idioma a otro O por una adaptación que muchas veces se da por el mal pronunciamiento de la misma Mejor vamos con los ejemplos para que se entienda mejor Y vamos con el número uno que es bodega O como lo dicen los angloparlantes, bodiga Bodega es una palabra trasplantada del español que significa exactamente lo mismo Pero esta viene a su vez del latín apoteca o del antiguo griego apotec Y significa un depósito o un almacén de vinos Número dos, caramba Esta palabra graciosa es en realidad un eufemismo del español carajo Y lo gracioso de este caso es que fue popularizada por la teleserie Los Simpsons Como todos recordaremos, el mismo Bart, Bart Simpson Suele utilizar esta interjección cada vez que le ocurre algo mal Ay caramba Resulta curioso además que muchos de los norteamericanos la escriben de una forma muy extraña Número tres, salsa Y no me refiero a lo que en inglés conocemos como sauce Si no me refiero a salsa, salsa la del baile Lo que a la vez en español deriva de latín salsus O sea, salado Número cuatro, apache Y por más western, por más cobolladas que nos implanten los norteamericanos Apache es una palabra originaria de México Un término castellano que se utilizó para designar aquella tribu en esos territorios Antes de que fuera conquistado por los yanquis Número cinco, banana o banana Si te enseñaron que en inglés plátano se dice banana Te enseñaron muy mal Porque en realidad esta palabra del inglés proviene del español banana Que a su vez viene del árabe ban-nana Que significa dedo Por eso en español seguimos refiriéndonos al árbol que da los plátanos como el banano Número seis, cafetería o cafeteria No hay forma, cafeteria o café viene del español necesariamente Quieres utilizar un término apropiado en lengua anglosajona Pues utiliza coffee shop o coffee house Lo demás es una alienación Número siete, cargo o cargo Lo cual viene necesariamente del español Es muy evidente además Viene del verbo cargar No se sabe cómo se incluyó en el inglés Pero seguramente tiene que ver por ahí con alguna especie de intercambio marítimo entre marineros Número ocho, chocolate o chocolate Y no me vas a decir que suena muy gracioso cuando los angloparlantes incluyen palabras latinas Porque siempre se pronuncia de una forma rara En este caso chocolate viene del español Que a su vez es una adopción del náhuatl chocolat Que significa agua caliente Número nueve, coyote Palabra registrada por el español Que a su vez viene del náhuatl Pero los gringos no la conocen sino por el español coyote Número diez, hacienda o hacienda como lo pronuncian en inglés Es una palabra hispana que sirve para designar estas construcciones antiguas hispanas Que también las conocemos nosotros como ranchos En inglés también hay una palabra que sirve para designar esto que es state Pero tiene un poquito más de caché decir hacienda Número once, orégano o orígano Bueno, lo mismo en español pero mejor pronunciado Número doce, renegade Que viene del español renegado Solo que con una aliteración En inglés también hay otras palabras que sirven para designar lo mismo como turncoat o hirtig Pero no suena tan rudo como su derivado del español Número trece, stockade Lo cual deriva del español estocada En inglés también se puede decir staff Pero es mucho más extendida esta derivación del español Lo cual de repente proviene de aquella época en la cual se suele ambientar el zorro Además para los gringos les debe sonar un poquito más europeo esto de los países donde usan espadas en lugar de rifles Número catorce, vanila Que viene del español vainilla Que a su vez viene del latín vaina Que significa vagina Número quince, embargo O embargo se pronuncia casi igual y viene del español Que ya saben Embargo de quitar, de robar, de tomar, de hacer tuyo Así como estas quince palabras que he seleccionado Por ser las más saltantes y también de las más utilizadas en el idioma inglés Claro que existen muchas más palabras Pero por cuestiones de extensión en este video solamente me he quedado con quince Yo he encontrado cerca de ciento cincuenta, ciento sesenta palabras Pero que muchas de ellas designan realidades bastante propias Como por ejemplo una comida, un burrito, un taco Pero lo que quería hacer en este video era más bien destacar palabras de uso común Palabras que utilizan todos los angloparlantes para designar realidades también abstractas Si este video te gustó y quieres seguir viendo más como este Te invito a suscribirte a mi canal O también a seguirme por las redes sociales Se despide de ti en esta ocasión tu amigo José Aguirre Y espero verte en una muy próxima oportunidad Hasta entonces